Aquí estamos de regreso, vean ustedes, muchas gracias muchacha, bueno Tom Cruise tiene como 80 años ya. Mira, llegar a adulto, agrandecito y saludable creo que es un gran regalo de Dios, ¿verdad? Definitivamente. Aquí tenemos, pues déjeme presentarlo a nuestro estimado y apreciado chefe. Bueno, Cocinando con Vos cumple cuántos años, brother? Siete años de estar en el aire. Parece increíble, ¿no te sorprendes a veces? Y me sorprende, recuerdo la primera vez que yo estaba en este escenario con Vivian Vanessa, que se me puso michonete y todo. Y hoy, puchica, siete años después de estar contando la historia. Te voy a dar una buena y una mala, hermano, con todo el cariño y la estima que te tengo. Te veo saludable, siempre elegante, con unas canitas más. Ah, mirá, te cuento, eso fue algo. No son canitas. Eso fue una bonita, fíjate, de esta mi carrera. O sea, yo durante siete años me teñí el pelo. No te creo. Y ahora no te dejaste que... No, ya estaba perdiendo algo increíble, que es el paso del tiempo, la experiencia. Me gusta. Yo tengo canas desde que tenía 14 años. Ah, bueno, mirá. Yo te voy a decir una cosa. Cuando me salgan las canas, no las voy a ocultar. Mirá, y mi mamá se ponía furiosa porque yo me teñía el pelo en oscuro. Y yo no tengo el pelo oscuro, yo tengo el color de mis ojos color miel. Y así era por ende mi cabello, color miel. Pero el color miel no me pegaba con las canas. O sea, no me lo sacaba nada. Y me tenía que poner tinte color negro casi, para que me tillera. Bueno, y buen tinte para que no se saliera. No, es que era una esclavitud, hermano. Cada 15 días puedes creer que me tenía que retocar el cabello. Dios. Y ahí andaba. Y con esto de la pandemia, digo yo, es mi momento. Digo yo, y una vez empecé. Y fue bien gracioso porque me tuvieron que hacer una limpieza en el cabello. Por todo ese tinte de siete años. Y la gente cuando me ve, me dice, ah, rubio. Pensaba que me había teñido el rubio. Era que me estaba quitando, haciéndome el tratamiento para eliminar todo ese tinte. Y hoy, orgullosamente, con mi cabello cano. Te quedó muy bien, sí, Chas. Pues sí. Son experiencias. Sí, la verdad que yo, nunca me gustó. No es malo. Es que les voy a contar una anécdota. Yo recuerdo cuando empecé hace siete años, precisamente, tenía una oportunidad para hacer televisión en Estados Unidos. De verdad. Cadena Fox. Y vinieron a hacer el casting acá. Y había uno del elenco, o los productores de esta cadena vino, era un argentino. Y me dice, oye, boludo. Si vos la pegás en Centroamérica, dice, en Estados Unidos vas a competir con mucha gente joven. Tienes que coronarte, dice. Y para qué. Le cogí la carreta y empecé a teñirme el pelo. Gracias a ese señor, al técnico este. Ahora, yo no creo que haga mucha diferencia, ¿verdad? Porque yo creo que, es que, para mí la gente te acepta, ¿no? Ya cuando llegas a su casa, te reciben en sus casas a través de la magia de la televisión. No importa cómo vaya. La verdad que uno no es físicamente, bueno, que es importante, ¿verdad? La área física. Pero yo creo que es lo que uno proyecta del corazón. La sinceridad. Cuando tenés estabilidad emocional, por ejemplo, eso vos lo proyectás, ¿verdad? Yo soy del club de las personas que no critican, al contrario, que exaltan a las personas. Yo creo que eso cautiva a las personas cuando te ven genuino, te ven original, te ven contento, te ven feliz. Y no es una... porque a mí me dicen, o le preguntan a mi esposa, y este señor es así como se ve en la televisión en la casa. En mi casa se goza, se vive súper... Ah, bueno. Sí, chistoso. Espera una pregunta. Desde que no levanto, todo el mundo le hago cosquillas, dormimos en una sola cama, mi hija, mi esposa y yo. Y desde que nos levantamos, hacemos bromas, desayunamos juntos, almorzamos juntos. Gracias a Dios por mi trabajo. Es excelente. Tenemos ese principio que hoy las parejas no lo hacen. Nosotros a veces le digo a mi esposa, mira, nosotros somos ricos. ¿Por qué? Porque tenemos este momento rico de poder comer, de poderte acariciar en la mañana, en el mediodía y en la noche, y estar en familia. Junto, eso es lo más importante. John, te pregunto, siete años, se dice fácil, pero no es fácil cumplir siete años trabajando, luchando. En esos siete años, ¿con qué cosas te quedarías y qué cosas te gustaría borrar? Bueno, yo nunca me arrepiento de lo que yo hago. Me gusta. Importantísimo eso. ¿Con qué me quedaría? Con ustedes, con las personas valiosas, digamos, justo así de una persona que yo siempre lo admiré muchísimo. Gracias, hermano. Aparte, el cariño que le tengo, el respeto. Y en general, aquí todo el lado, yo creo que el valor mayor que tiene este canal de televisión son las personas. Y yo creo que, y lo digo públicamente, me han ofrecido en otras cadenas de nuestro país que trabajar. Y yo realmente no me identifico porque sé que en el canal del orgullo nicaragüense hay gente pura, hay gente valiosísima. Y ustedes lo saben, ¿verdad? Y creo que me quedaría con eso, con el montón de gente valiosa que he conocido y linda. Podemos pasar hablando todo el tiempo de tantas cosas, experiencias, momentos, proyectos, pero contarnos qué va a pasar el viernes. Mira, es un borrón y cuenta nueva. Ok. De verdad. Comenzar. Algo nuevo se está cocinando. Algo nuevo se está cocinando. Ya que sienta el dolor. Ya. A fuego lento. Mira, sinceramente, y no es por jactarme ni mucho menos, porque la gloria es para Dios ante todo. Amén. Pero yo hice durante siete años un programa como muy enlatado, como que lo mismo. Y yo apenas saqué mi 10% de mi potencial, ¿verdad? Por muchas cosas, pues, porque ya era un programa que ya era así de tantos minutos, de tantas cosas. Pero tuve una renegociación con el canal y yo digo, bueno, tengo más potencial, puedo dar más cosas. Esto puede volver algo supamente más interesante, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que ustedes van a ver a partir del día viernes. Van a ver un programa de cinco segmentos, una copresentadora, mi cocina realmente como tiene que ser. Lo que pasa es que yo empecé emocionando con vos con una tendencia fácil, económica y rica, rica, rica. Ahora van a ver lo que realmente es cocina. Y cocina, alta cocina. Quiero empezar a educar más a la gente culturalmente. Y, pues, abrirme un poco más de lo que sé. Nos hablaba también de que esto inició como un sueño para usted. Mira, yo siempre en mi programa digo, nunca, pero nunca dejes de soñar. Porque no hay sueños que no se puedan alcanzar. Recuerdo que en un momento de mi vida pasé una crisis económica tremenda, ¿verdad? No me resultaron los negocios. Tenía un sueño. Me tuve que ir a mi ciudad natal, Blufi. Y no resultó. Pero ahí yo sabía que Dios me iba a meter en ese pequeño desierto para sacarme un montón de cosas que tenía internamente, entre ellos el ego. Tenía un ego demasiado alto. Y yo soy publicista y mercador. Siempre he tenido altos puestos. Y siempre he hecho las cosas con excelencia, como me educaron mis padres. Y eso me llenó mucho de ego. Y Dios me hizo pasar un pequeño desierto. Y ese desierto, pues, me enseñó una cosa que es la humildad. Saber escuchar. Para, por ende, saber aprender. Y realmente, pues, eso es lo que en este sueño, yo le dije un día a Dios, yo quiero hacer cosas. Yo diseñé un día en un sueño mi vida, que es lo que quería hacer. Mi esposa, una, que es mi columna vertebral, digo yo. Ay, qué bonito. Que es lo más especial y lindo que tengo. Ella siempre me, es la que me ha apoyado. Y ella, yo siempre, ella, hoy en día, hoy me dice, mira, vos te la tirás rico, me dice. Le digo yo, es que yo tuve un sueño y yo diseñé mi vida. Mi vida es un trabajo, todo lo que hago. Yo asesoro empresas, pero lo disfruto. Tengo una firma también de neurociencia. Y me dedico también a dar consultorías a todos los hoteles y restaurantes. Qué bonito. En franquicias. Pero lo hago de una manera, de algo que te guste, que te encanta, te apasiona. Qué lindo conocer su historia y también este un momento de inspiración. Conocerlo, saber un poco más de usted, saber hasta dónde ha llegado. Y eso es lo bonito de conocer gente que nos inspire, que nos motiven a que cada sueño se pueda hacer realidad. Nada es imposible. Si yo lo pude lograr un montón. Usted que está viéndonos ahorita a través de la televisión, que tiene un sueño, un anhelo, no lo apaguen. El ser humano, que el día que termine de no tener sueño, es un ser humano muerto. Uno nunca debe dejar de soñar. Por lo mínimo que sea, si yo te cuento historias, hay demasiadas historias detrás de todo esto. Y eso es lo bonito. ¿Qué va a pasar el viernes? Contanos. ¿O es sorpresa? Bueno, es más o menos sorpresa. Les voy a dar un preámbulo más o menos. Bueno, el programa cambia totalmente. Todo, todo, todo. Su imagen, bueno, los cinco segmentos, la forma de la cocina. Pero es una sorpresa también. Ok. A partir del viernes vamos a tener once y media. Antes vamos a tener el programa de Margin, que va a tener también un programa. Vamos a tener una feria de todos los patrocinadores que he tenido durante todo el programa. Hubo un momento en el programa que fue uno de los programas que más se vendía en la televisión nacional. O sea, que teníamos una cantidad de patrocinadores increíbles. Increíble. ¿Verdad? Y tal vez por, más que todo, lo hacíamos con mucho amor. Y yo creo que eso es lo que captaba el televidente y por ende el patrocinador. Eso es lo más importante, enamorar a la gente con nuestra esencia, con lo que somos y sobre todo con lo que transmitimos. Definitivamente. Y usted la verdad que lo hace de la mejor manera posible. Lo hacemos rico, rico, rico. Rico, rico, rico. Aquí tengo un gran colega aquí a mi lado, que hay alguien también que quiero muchísimo, que es Amir. Yo empecé la televisión aquí en Nicaragua con Amir. En un programa, en unos segmentos, ¿verdad? Cuando estábamos divididas la semana. Un día iba Amir, otro día iba yo y así íbamos alternados. Hicimos un clip bien bonito. Qué bonito. Y desde entonces. Hicimos un programa junto. Hicimos un especial televisivo, sí, sí, sí. Hicimos, ha habido momentos muy agradables. Intercambian recetas. Sí, sí, sí. Sí, doy. Siempre que nos vemos, ¿qué vas a hacer hoy? Mira, lo primero que vino aquí, ¿qué vas a hacer hoy? Miren, ese es bonito, intercambiar ideas. Y yo lo felicito porque ha avanzado muchísimo en su vida en especial. Y eso a mí me llena de orgullo. Yo mucho paso por su negocio. Lo lamento que no me he bajado todavía porque cuando paso por esas calles es porque ando haciendo. Y siempre veo que hay movimiento. Siempre que si pasamos temprano lo veo. A veces lo he visto que está bajando cosas del carro. Y eso es increíble. Yo no dejo de trabajar. Yo siempre estoy súper activo, trabajando. Y yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana. Exacto. Y desde entonces, por eso me dedico a tantas cosas. Y me pongo las baterías. Eso es una cosa importante. Si quieren alcanzar sueños, no pueden ser ni perezosos ni nada. Porque Dios no trabaja con ese tipo de gente. Trabaja con esforzados y con valientes. Ay, qué bonito. Pero uno tiene que ponerle el 100%. ¿Qué día descansas? No tengo día de descanso. No, hoy, hoy lunes. Los lunes son los que salimos a la playa, vamos. Es que nosotros tenemos invertido el horario. Estamos en este mundo de la gastronomía, del entretenimiento. Los chefs no tienen vacaciones. Sí, de acuerdo. Aparte de él, díganle a este señor, si este hombre también. Yo llevo, sinceramente, llevo tres semanas que no he podido descansar ni un día. Hoy le dije a mi señora, si salgo temprano del trabajo, yo después de aquí voy a otro. Si logro salir, mami, me voy directo a casa a dormir. Yo, entonces, desisto de mi cambio de profesión. Yo pensaba dedicarme a chef, ya estaba dando mis primeros. No, pero es bonito, realmente es bonito, es bonito. ¿Entonces me lo recomendás? Ah, sí, yo sí. ¿Cómo no, hombre? Ah, bueno, cualquiera, por algo, ¿eh? John, un placer tenerte por acá con nosotros. Gracias, hermano. El viernes nos sumamos, ¿oíste? El viernes estamos haciendo pachanga, vamos a hacer algo bien bonito. Y agradezco públicamente a nuestros televidentes. Tengo miles de historias de personas tan lindas, desde niños de seis años hasta ancianos de 98 años, que me han dado un gran alivio a mi corazón de las cosas lindas que han podido percibir. Y les agradezco mucho, y a ustedes, compañeros que ustedes, y la parte técnica también. Aquí hay gente muy valiosa, entre ellos los productores, la parte gerencial, la parte que muchas veces no se ve, ¿verdad? Pero son los que hacen realmente esto. Nosotros simplemente damos la cara, pero ellos detrás de bastidores son los que hacen posible todo lo que se ve. Muchas gracias, John, por acompañarnos y nuevamente felicitaciones. Y realmente meritorio el reconocimiento también de tu trabajo. Yo imagino que en el súper y en la parada de buses te llaman Rico, Rico, Rico. Ah, sí, no, no, mira, eso es. Mira, hay sellos que uno implementa en su carrera, y eso es lo bonito. Cuando, por ejemplo, ya no te llaman ni por tu nombre, sino que se te acerca una señora de 98 años y te dice Rico, Rico, Rico. Gracias, John. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes nuevamente. Ya regresamos.